Hola, mi nombre es Luis Lorenzo Trujillo, soy venezolano pero vivo hace más de 10 años en Panamá. Aquí en Panamá me he desempeñado como periodista, crítico cinematográfico y como cineasta. Se da la casualidad que en este 2022 se estrena El Zángano, mi primer corto formal como director y guionista. En esta muestra de noticias desde ninguna parte les voy a presentar los retratos de mi abuela, una correspondencia cinematográfica que hice en homenaje a mis abuelas a partir del gran acervo fotográfico que acumula una de ellas en formas de retratos y una gran cantidad de fotografías guardadas en cajas y cajas y cajas y cajas. Espero que lo disfruten. El proceso creativo del laboratorio de noticias desde ninguna parte fue sumamente valioso, empezando por el hecho que teníamos dos asesores de lujo en la figura de Robert Calzadilla y María Ruiz. Pero sin duda una de las herramientas más valiosas que extraje de esta experiencia creo que fue la honestidad y la valentía. Este laboratorio juntó en una misma sala de Zoom a más de 24 venezolanos tanto en Venezuela como otras partes del mundo que fuimos convocados bajo un mismo tema que fue la pérdida del país y eso desde el principio nos llevó a hablar con las emociones a flor de piel y compartir nuestras experiencias migratorias y nuestros dolores y nuestras esperanzas y nuestros anhelos. Y yo creo que eso para un cineasta, artistas multidisciplinarios y yo creo, en fin, último como seres humanos es sumamente importante. En mi caso particular esta experiencia también me ayudó a reconciliarme mucho con el concepto de Venezuela como país porque yo desde que me quedé a Panamá siempre pensaba que era muy difícil hacer patria fuera de Venezuela y con este laboratorio descubrí de que si es posible hacerlo. Si tuviera que definir de lo que trata los retratos de mi abuela en muy pocas palabras tendría que decir que va sobre el paso del tiempo. Sobre todo en esa bisagra particular en donde el tiempo vivido pesa mucho más que el tiempo por vivir.